a hablar. Doctora Viviani, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a toda la audiencia y a todo el panel ahí en la radio. Bueno, muchas gracias. La invitamos hoy para, más allá de lo que tiene que ver con la noticia de una agresión en una escuela, para que nos explique cómo se debe proceder, cómo procedió usted, entiendo que no es ni siquiera importante el caso en sí, sino el hecho o lo que nos preocupa como situación de violencia en la escuela. Bueno, en principio cuando ocurrió este hecho en la escuela secundaria donde la directora González Valeria fue la agredida, tomó declaración testimonial a la víctima, se la llamó, ella en un primer momento denunció el tema de las amenazas que recibió por parte de la progenitora de uno de los menores que concurren a la escuela y tenía lesiones, amenazas y lesiones leves. Con respecto a las lesiones leves, el derecho penal, de acuerdo a la normativa legal, está en la víctima de instar la acción o no. Bueno, en un primer momento ella dijo que no, yo hablé con ella telefónicamente a ver cuál era su situación y en el día de ayer le tomamos una declaración testimonial acá en la Fiscalía a la fin de ratificar esta denuncia que ella realizó ante el conflicto suscitado en la escuela y que ella terminó lesionada y específicamente se le explicó todo el mecanismo. Ella expresó que no quería instar la acción por las lesiones. Le expliqué que la única forma de que yo pueda procedir respecto de las lesiones leves que tenía ella caratulada era que ella inste la acción. No hubo de ninguna forma por parte de la víctima una declaración en forma positiva de poder seguir adelante, entonces la Fiscalía le queda el único remedio en este caso de seguir la investigación por parte de las amenazas. Ella lo que expresó era que tenía mucho temor, tanto ella como su familia, y lo que se pidió al juez de garantía, una medida de reforz de protección, de acercamiento con respecto a la agresora. Eso es lo que se pudo hacer desde el lado desde el derecho penal. Ella también nos contó todo el tema de los anotricionamientos que le hizo a la Dirección General de la Escuela sobre estos conflictos que venían sucediendo dentro del establecimiento educativo. Pero penalmente es esta denuncia que se hizo en el día del hecho. Así que su intervención en este caso... En realidad lo que hizo él es intervenir por el tema de las amenazas, también lo que presentó al juzgado para que le pongan un resguardo, digamos, como es un perímetro, digamos, de acercamiento respecto del agresor de ella y a su familia. Hay que ver qué es lo que resuelve el juzgado. Y lo que doy, también voy a dar intervención al Centro de Asistencia a la Víctima a los fines de que asiste en este caso a ella por las amenazas recibidas y el temor que nos manifesta en la audiencia. Claro. Ahora, doctora, si usted hace... Usted está esperando ahora la resolución del juez para ver si puede hacer... Entiendo que por el momento lo único que tiene es una restricción perimetral, ¿no? Claro, lo que yo le pedí al juez de garantía. Lo resuelve el juez de garantía. Esa restricción... En el tanto... Le pregunto esto porque me parece importante. Sobre todo... No, no va con respecto al tema del establecimiento educativo. Ah, ok. Todo lo que hago es, en realidad, es a ella personalmente y a su familia. O sea, es que no puede haber una restricción perimetral para la agresora. Y dentro de la escuela no, pero aparte, en realidad la parte administrativa, lo que yo le expliqué bien a ella, que una cosa es lo que haga la Dirección General de Escuela, lo que dentro de la comunidad educativa, que eso ya es una parte de sumario administrativo, ella hizo todas las manifestaciones, porque esto es un conflicto de larga data que hay entre la mamá de los progenitores, los menores de edad, que no se va a dar nombre ni apellido a los fines de resguardo de los menores, y ella puso en conocimiento toda esta serie de conflictos. Pero bueno, en este caso, se dio intervención, está el, digamos, la escuela, está trabajando, pero bueno, ella siempre, quizá lo que dice, que pide protección a la parte de la comunidad educativa. Pero, en realidad, frente a las agresiones, la primera vez que supuestamente que la agrede, que yo tengo esta denuncia, es esta que se realizó el 25 del día lunes. Claro, las cosas que pasaron con anterioridad nunca llegaron a la justicia, las tiene solo la Dirección General de Escuelas. Claro, exactamente. Por lo tanto, el derecho penal no se puede inmiscuir hasta ahora, porque no nos ha llegado ninguna denuncia. Claro, y con respecto a que pueda regresar a su trabajo. Eso corresponde a lo que es el tema del ART, porque ya ahora nos manifestaba ella en la declaración que estaba por la licencia por la ART. No, no, pero yo me refiero a la protección con la que cuentamos. Como decían, la agresora puede seguir concurriendo, digamos, al establecimiento, digamos, sin ningún tipo de restricción, porque no hay una restricción para las inmediaciones del establecimiento. Bueno, eso hay que ver, por eso le digo, yo hasta ahora yo pedí un perímetro de acercamiento respecto de González Valeria y de su familia, de acuerdo a la amenaza que ella recibió. Pero de todas formas hay que ver qué resuelve en esa medida de perímetro el juez, porque el establecimiento educativo es grande, hay que ver qué es lo que resuelve el juez, si da lugar o no, y cuál va a ser, digamos, la resolución. Claro, ¿y qué plazo tiene para expedirse? En realidad el plazo legal serían más o menos cinco días. Cinco días. Sí, más o menos, sí. Claro, porque al funcionar distintos establecimientos, distintas modalidades dentro de un mismo edificio, o sea, hace que en determinada... Igual puede concurrir, en realidad esto del perímetro de acercamiento no está en el mismo lugar que está, en este caso, la directora. Se sabe que el tema de la escuela, el cuidado de... Eso es lo común, estoy hablando en general de un caso, en este caso en particular, pero los padres no van todos los días dentro de la escuela, si no van a retirar los chicos, es una modalidad normal, digamos, que si piden, si el juez resuelve que no haya... A 300 metros donde estaría la víctima, los 300 metros se pueden cumplir completamente, no quiere decir que porque esté en la puerta de la escuela se estén cumpliendo. Claro. Que no esté acercado, digamos, que no esté en contacto o que no moleste tampoco a la víctima, de ninguna forma. Eso depende de la resolución. Bien, pero ninguna de todas las acciones que usted pueda emprender está relacionada con solucionar, o sea, eso es otro organismo, con solucionar la problemática general que hay ahí con niños en riesgo, digamos. No, en realidad con respecto, a ver, nosotros el derecho penal sabemos que interviene cuando hay un delito cometido. Que por eso mismo. Por eso le digo, yo intervino con esta denuncia. La problemática es que adentro del tema de la escuela, que se suscita, mientras nosotros no tengamos la resolución... A ver, el tema de los abusos y demás, si se dan a conocer a través de la escuela con todas las normativas nuevas que se van a ir suscitando, o resoluciones, ellos, como... ¿Quién es el que se entera primero? En la escuela. Entonces, la obligación de denunciar en el caso con 10 menores de por medio, o me dan al conocimiento a la fiscalía, o se denuncia por parte de la comunidad educativa. Eso es, digamos, es así. No hay otra modificación. Nosotros no hemos recibido ninguna otra directiva que tengamos que actuar de otra forma. Concurrir a la escuela porque yo le escuché el tema de esa resolución o de esa directiva que está... Ese comunicado que es la Dirección General de Escuela. Todavía no tengo nada de qué postura se toma por parte del Ministerio Público. A ver, me acuerdo a eso. Bien. En realidad, lo que intentaba, digamos, es llevar al llano esto de que para que actúe una fiscalía en el ámbito penal es cuando ya se llega, por decirlo de alguna manera, cuando ya se llega tardo, o sea, cuando ya hay un docente golpeado o cuando hay un niño herido o cuando hay un adolescente en riesgo, pero en riesgo o que ha sufrido alguna consecuencia. Pero sino que, digamos, no es una justicia de anticipación la de ustedes. No, no, que en realidad eso nunca fue así anticipada. Nunca el derecho penal actuó en forma de no ser prevención. Bueno, pero, doctora, tú tienes que entender que todo el mundo dice ¡Ay, no nos protege nadie, no nos protege nadie! Y en realidad no es que sea el rol que ustedes tienen que tener, sino que hubo instancias previas en las que hay otras protecciones que no estuvieron dadas y que terminan en una consecuencia que hoy hacen que se esté resolviendo algo en la justicia penal. No, nosotros en realidad si intervienen, salvo que no hayamos tenido una noticia crimine, digamos, algún comunicado o algo que sepamos que hay, algún conflicto, digamos, con respecto a un menor en particular, alguna situación de abuso o algo, pero siempre y cuando nosotros tengamos la noticia o tengamos conocimiento necesariamente de hacer la denuncia, o con un comunicado de la escuela, posible como incidencia de un delito con respecto a un menor. ¿Y le ha llegado alguna de estas otras situaciones previas que hubo? No digo en este establecimiento, sino en otros. ¿Le ha llegado ya algún caso de estos videos que se viralizan de chicos que son arrojados al piso, que agarran las trompadas, que hace unos días que uno quiso tirar por la ventana de la escuela normal a otro? Capaz que no es a su fiscalía, no estaba en turno en eso, pero ¿le llegan? Claro, yo estoy de turno acá, digamos, en la segunda quincena, y hasta ahora no he tenido, digamos, no me ha llegado ni el video ni la denuncia, pero siempre y cuando, si se denuncia en forma posterior o demás, y estoy de turno, intervendré como corresponde. Claro. Pero en caso de los padres, digamos, que son los que vienen con esas pruebas y demás, si se limitan solo al ámbito escolar, no intervienen, no, ustedes no van a intervenir. No, 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 lo que sí, en sí el padre tiene que venir a comunicar, en sí vino una averiguación de ilícito con respecto a unos mensajes que habían intercalado entre un grupo de fútbol, supóngase, pero en sí se intuyó, no se intuyó, se tomó la declaración en la comisaría, ahora hay que ver qué es lo que se resuelve con respecto a esa situación, pero es una averiguación ilícita, ver en qué ilícito estamos hablando. Doctora, no quiero quitarle más tiempo, estoy tentadísima de preguntarle por otras causas, pero sé que tenía una mañana complicada, está a cargo de su fiscalía y la número 5 también. Sí, sí. Así que bueno. En el momento estamos en esa situación. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hasta luego. Bien, la doctora... Gracias. 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 Gracias.